En las vastas llanuras de Mesopotamia y más allá, surgió una de las civilizaciones más influyentes y poderosas de la antigüedad, el Imperio Persa. Con su vasto territorio, su avanzada administración y su rica herencia cultural, los persas dejaron una marca indeleble en la historia de Medio Oriente y más allá. Únete a nosotros en un viaje hacia el pasado mientras exploramos la fascinante historia y legado del Imperio Persa. Curiosidad 1. La fundación del Imperio Persa. Nuestro primer punto de interés es la increíble historia de Ciro el Grande, el fundador del Imperio Persa. Ciro ascendió al trono en el año 559 a.C. y rápidamente se embarcó en una serie de conquistas audaces que lo llevaron a establecer uno de los imperios más grandes de la historia. Ciro el Grande fue un líder visionario y carismático, que no sólo expandió los límites de su imperio, sino que también sentó las bases de un gobierno estable y tolerante. Una de sus mayores conquistas fue la caída del Imperio Medo en el año 550 a.C., seguida por la conquista de Babilonia en el 539 a.C. Lo que hizo único al Imperio Persa fue su enfoque en la tolerancia religiosa y cultural. A diferencia de muchos imperios de la época, los persas permitían que los pueblos conquistados conservaran sus costumbres, idiomas y religiones, siempre y cuando pagaran tributo al rey persa. Un ejemplo notable de la política de tolerancia de Ciro fue su tratamiento de los judíos en Babilonia. Después de conquistar la ciudad, permitió que los judíos regresaran a su tierra natal y reconstruyeran su templo en Jerusalén, un acto que les ganó el favor de muchas comunidades. Ciro el Grande estableció una tradición de gobierno que caracterizaría al Imperio Persa durante siglos. Su visión audaz y su habilidad para gobernar con tolerancia y justicia sentaron las bases para uno de los imperios más duraderos y poderosos de la antigüedad. Aunque su reinado terminó hace más de 2.500 años, el legado de Ciro el Grande perdura en la historia de Irán y en todo el mundo. Su ascenso al poder y la fundación del Imperio Persa marcaron el comienzo de una nueva era en la historia del Medio Oriente y el mundo antiguo. Curiosidad 2. La organización del Imperio Persa y el sistema de Satrapías Nuestra segunda curiosidad nos lleva al corazón del Imperio Persa y su sistema de gobierno único. Las Satrapías Para gobernar su vasto imperio, los persas dividieron sus tierras en provincias llamadas Satrapías, cada una gobernada por un gobernador o sátrapa. Las Satrapías tenían una gran autonomía en asuntos locales, pero aún así estaban obligadas a pagar tributo al rey persa y proporcionar soldados para el ejército imperial. Esta estructura descentralizada permitió que el Imperio Persa fuera más fácil de gobernar y más resistente a la rebelión. Cada satrapía era gobernada por un sátrapa, que era elegido directamente por el rey persa. Los sátrapas tenían una amplia autoridad sobre sus territorios, pero estaban obligados a enviar tributos al rey y mantener la paz y el orden dentro de sus fronteras. Además del tributo, los sátrapas también eran responsables de administrar la justicia, recaudar impuestos y reclutar soldados. Sin embargo, el poder de los sátrapas estaba estrictamente controlado por el rey persa, quien enviaba inspectores especiales para asegurarse de que cumplieran con sus deberes correctamente. Este sistema de gobierno descentralizado permitió que el Imperio Persa se expandiera y prosperara durante siglos. Aunque cada sátrapía tenía su propia cultura y costumbres, todas estaban unidas bajo el estandarte del rey persa, asegurando la estabilidad y la cohesión del imperio. El sistema de sátrapías del Imperio Persa sentó las bases para muchas estructuras de gobierno posteriores y dejó un legado perdurable en la historia del Medio Oriente y más allá. Curiosidad 3. La Ruta Real y el Sistema de Comunicaciones Persa Nuestra tercera curiosidad nos lleva a explorar la impresionante red de comunicaciones del Imperio Persa, encabezada por la famosa Ruta Real. Esta ruta, que se extendía desde Susa en el oeste hasta Sardes en el este, era una maravilla de la ingeniería antigua y una parte vital del funcionamiento del Imperio. La Ruta Real era una de las principales arterias del Imperio Persa, utilizada para transportar mensajes oficiales, tropas y suministros a lo largo y ancho del vasto territorio persa. Con una longitud de más de 2.500 kilómetros, era una de las carreteras más largas y mejor mantenidas de la antigüedad. A lo largo de la Ruta Real, los persas construyeron una serie de estaciones de relevo llamadas Caravanserais. Estas estaciones proporcionaban refugio, comida y caballos frescos para los mensajeros y las caravanas que viajaban por la ruta. Esto permitía que los mensajes oficiales fueran entregados rápidamente, lo que era crucial para mantener el control sobre el vasto imperio. Experto 3 Además de la Ruta Real, los persas también desarrollaron un sistema de comunicaciones avanzado, que incluía mensajeros a caballo, conocidos como correos reales. Estos mensajeros podían viajar distancias increíbles en poco tiempo, entregando mensajes importantes de una parte del imperio a otra en cuestión de días. Gracias a la Ruta Real y su eficiente sistema de comunicaciones, el imperio persa pudo mantenerse unido y coordinado a pesar de su enorme tamaño y diversidad. Este sistema de comunicaciones no solo facilitó la administración del imperio, sino que también fomentó el intercambio cultural y comercial entre las diferentes regiones del mundo antiguo. Curiosidad 4 Persepolis, la magnífica capital imperial. Nuestra cuarta curiosidad nos lleva a explorar la magnífica capital imperial del imperio persa, Persepolis. Esta impresionante ciudad, construida por Darío el Grande y sus sucesores, fue el centro político y cultural del imperio durante más de 200 años. Persepolis fue una de las ciudades más grandes y magníficas del mundo antiguo. Situada en la meseta iraní, esta ciudad fue construida con una exquisita atención al detalle y decorada con relieves y esculturas impresionantes. La construcción de Persepolis comenzó en el año 518 a.C. bajo el reinado de Darío el Grande y continuó durante décadas. La ciudad estaba adornada con impresionantes palacios, templos y edificios administrativos, todos construidos con una arquitectura grandiosa y majestuosa. Uno de los aspectos más impresionantes de Persepolis son sus relieves y esculturas. Estas obras maestras de arte representan escenas de la vida real, como procesiones reales, ceremonias religiosas y escenas de batalla, y ofrecen una visión fascinante de la vida en el imperio persa. Persepolis también era un símbolo del poder y la riqueza del imperio persa. Aquí, los reyes persas celebraban grandes festivales y recepciones, recibiendo a embajadores y dignatarios de todo el mundo conocido. La ciudad era un testimonio del esplendor y la grandeza del imperio. Sin embargo, la grandeza de Persepolis legó a su fin en el año 330 a.C., cuando fue sacueada y quemada por las tropas de Alejandro Magno durante su conquista del imperio persa. Aunque gran parte de la ciudad fue destruida, las ruinas de Persepolis todavía nos ofrecen una ventana única al mundo antiguo. Hoy en día, Persepolis es un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO y una de las atracciones turísticas más populares de Irán. Las impresionantes ruinas de esta antigua ciudad siguen siendo un recordatorio poderoso de la grandeza y la magnificencia del imperio persa. La caída del imperio persa y su legado duradero Nuestra quinta curiosidad nos lleva al final del imperio persa y al legado duradero que dejó en la historia. A pesar de su grandeza y su larga historia, el imperio persa eventualmente llegó a su fin después de siglos de dominio en el Medio Oriente. La caída del imperio persa fue el resultado de una serie de conflictos y guerras con poderosas potencias vecinas, como Grecia y Macedonia. Las guerras médicas, en particular, fueron una serie de conflictos que enfrentaron a Persia contra las ciudades-estado griegas. La batalla de Maratón en el año 490 a.C. y la famosa batalla de las Termópilas en el año 480 a.C. fueron dos de las batallas más significativas de las guerras médicas. Aunque los persas lograron grandes victorias, en algunas ocasiones finalmente fueron derrotados por los griegos, liderados por figuras como Leonidas y Alejandro Magno. La muerte de Darío C.I. en la batalla de Gaugamela en el año 331 a.C. marcó el final del imperio persa. Alejandro Magno y su ejército macedonio continuaron conquistando las tierras persas, llevando el imperio a su fin y estableciendo el dominio macedonio en la región. Aunque el imperio persa llegó a su fin, su legado perduró mucho tiempo después de su caída. La influencia persa se extendió por todo el mundo antiguo, dejando una marca indeleble en la historia, la cultura y la religión. Una de las contribuciones más duraderas del imperio persa fue su sistema de gobierno y su enfoque en la tolerancia religiosa y cultural. Muchas de las tradiciones y prácticas administrativas persas fueron adoptadas por los conquistadores que vinieron después, incluyendo a Alejandro Magno y sus sucesores. El legado de Persia también se puede ver en la arquitectura, el arte y la literatura de las civilizaciones posteriores. La arquitectura persa, con sus imponentes palacios y monumentos, influyó en las estructuras posteriores, en el Medio Oriente y más allá. Hoy en día, el legado del imperio persa sigue vivo en las culturas de la región. Irán, el sucesor moderno del antiguo imperio, sigue siendo un centro de influencia cultural y artística en el Medio Oriente. Recordando así la grandeza perdida de la Persia antigua. Con el sol dorando las ruinas persas, y las tierras de Medio Oriente al atardecer, concluimos nuestro viaje por este imponente imperio. Aunque los siglos hayan pasado desde su apogeo, el legado del imperio persa sigue vivo en las tradiciones, las artes, y la arquitectura de la región. No olvides suscribirte para seguir descubriendo las maravillas de la historia antigua.